Atención Ecuador, abrimos convocatoria para el diplomado de preparación para el ingreso al servicio exterior ecuatoriano. Si vas a participar del concurso de méritos de oposición o tienes interés en formarte para ser diplomático de carrera, este curso es para ti. Te preparamos para las pruebas psicométricas y psicológicas y por supuesto para la prueba principal, que es el examen de conocimientos sobre los diversos temas evaluados, tales como historia, geografía, aspectos culturales, economía, estructura del Estado, comercio exterior, derecho constitucional, contexto internacional, derecho internacional público, organismos internacionales, integración regional y asuntos migratorios. Nuestro equipo de docentes y entrenadores es el más idóneo para conseguir este propósito. Está integrado por diplomáticos y funcionarios del servicio exterior del Ecuador, profesores de reconocidas universidades y psicólogos especialistas. A través de clases presenciales online, talleres, simulaciones y diversas actividades académicas, te brindaremos las herramientas más valiosas para superar la prueba. Al finalizar el curso, quienes hayan cumplido con las actividades académicas y asistido como mínimo al 80% de las clases, recibirán el certificado como diplomado en Política Exterior Ecuatoriana. Esperamos tu inscripción y nos vemos en Quito para la entrega de certificados.